Voy a contarles una historia que ocurrió en el otoño de 1913, en París, donde vivían dos amigos rusos de origen, Drioli y Soutin. Drioli era tatuador y Soutin pintor. Ambos vivían con lo justo. Una noche estaba Soutin en su estudio pintando a Josie, su modelo, la esposa de Drioli. De pronto irrumpe en el lugar Drioli con botellas de vino. ¡Buenas! ¡Acá estoy! ¡Vengo a brindar porque soy rico! ¿Estás loco? ¿Qué decís? Que vengo a brindar porque soy rico. Hoy vinieron nueve marineros. Todos quisieron que le haga tatuajes en los brazos. Y me pagaron en efectivo. ¡Soy rico! ¡Brindemos! Brindemos porque vos sos rico. En cambio yo, yo no le puedo vender un cuadro a nadie. ¡Ay! ¿Qué decís, Soutin? Tus cuadros, tus cuadros son maravillosos. Sí, son maravillosos, pero no son nutritivos. Soutin, quiero tener un cuadro tuyo. ¿Un cuadro mío? Llevaste el que quieras. Ya te dije. No, 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 no. Y mientras que los amigos tomaban vino y brindaban, Drioli le dice a Soutin, ¿sabés qué quiero? Quiero tener un cuadro tuyo en mi espalda. ¿Pero qué decís, borracho, borracho, borracho? Ni bien te bañes. El cuadro se te va a borrar. Pero no, Soutin, quiero que me tatúes un cuadro tuyo en mi espalda. Pero si yo no sé tatuar, yo te voy a enseñar. Y se fue Drioli a su casa a buscar las jeringas, las agujas eléctricas y las tintas. Y volvió al rato. Puso una valija sobre la mesa, la abrió y le mostró a su amigo Soutin las tintas y la aguja. Se arremangó y sobre el antebrazo hizo un dibujo, cargó una de las agujas eléctricas y comenzó a hacer los pinchazos para mostrarle cómo se hace el tatuaje. A ver, a ver, a ver, déjame a mí. Claro, dije que te iba a enseñar, dale. Soutin terminó de hacer los pinchazos, completó el dibujo del tatuaje. Ah, pero eso no es tan difícil. Viste, vos sos un gran pintor, por eso no te es difícil. Bueno, ahora quiero que me pintes a Josie en la espalda y que me hagas un tatuaje. Quiero tener un cuadro de mi mujer desnuda en la espalda. Ah, no, 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 yo no voy a posar desnuda. Bueno, está bien. Y los tres amigos se pusieron de acuerdo en que iba a ser un retrato frente al espejo, peinándose su pelo sobre la espalda. Soutin le indicó cómo sentarse y dónde. Driori preguntó, y yo, ¿dónde me pongo? Porque yo vengo a hacer la tela, ¿no? Vos sentate ahí, en esa silla, y sentate al revés. Apoyá la espalda, la cabeza sobre el respaldo para que tu cabeza borracha no se caiga. Soutin, muy entusiasmado con la propuesta, buscó sus pinceles y demás y, no se mueva nadie, comenzó la pintura. Dibujó a Josie frente al espejo, peinándose su pelo sobre la espalda. Terminó el dibujo, Josie quiso verlo, lo aprobó y ahí nomás cargó la aguja eléctrica para comenzar a hacer los pinchazos del tatuaje. Josie se quedó dormida en un sillón y Driori no podía dormirse, un poco por los pinchazos y otro poco por la intriga de cómo iba a quedar eso. A Soutin, tan entusiasmado que estaba con la tarea, se le pasó la borrachera. Ya se hacía de día cuando dio por terminada la tarea. Driori quiso mirar. ¿Me acercás a un espejo? ¡Ah! ¡Excelente, Soutin! ¡Excelente! Josie escuchó y se acercó también a mirar. Los tres amigos brindaron nuevamente porque el trabajo había quedado excelente. Desde ese día no se vieron, no se vieron. Y al poco tiempo estalló la Primera Guerra Mundial. Adriori fue enviado al frente y cuando volvió, la esposa le comentó que a Soutin, un marxán, lo había llevado a otra ciudad y no había tenido más noticias de él. Ellos dos decidieron mudarse a Leabre, una zona portuaria, donde a Adrioli le fue muy bien con los tatuajes porque era una zona con muchos marineros interesados en eso. Y bueno, llegó la Segunda Guerra Mundial, la ocupación de los alemanes en Francia, el trabajo disminuyó y una enfermedad desconocida la llevó a la muerte a Josie. Leoli quedó solo, no le iban bien las cosas y decidió mudarse a París a buscar mejor suerte. En París no le fue bien. Muchas veces vivía en la calle, pasaba hambre y en realidad parecía mucho más viejo de lo que realmente era. Un día caminando por la calle, hacía mucho frío, en el otoño de 1946, ya terminada la guerra, caminaba por la Rue Rivoli y se paró en una galería de arte. Había un solo cuadro en la vidriera y a él le pareció un cuadro conocido. Yo conozco ese cuadro, alguna vez lo he visto. Soutine, 1894-1943, mi amigo Soutine, el ruso Soutine. Miró bien y toda la galería estaba haciendo una exposición de la obra de Soutine. Muy interesado, abrió la puerta y entró. Claro, había un ambiente bastante selecto ahí adentro y enseguida un hombre de traje negro se le acercó. El caballero, ¿qué necesita? Drioli no supo bien qué contestar y en ese instante aparece otro guardia y entre los dos como que lo arrastran a la calle. ¡Momento, momento! ¿Qué es esto? Yo quiero ver la exposición de mi amigo Soutine. Con los gritos, los asistentes se dieron vuelta a ver de qué se trataba. Se escuchaba, pero ¿quién es ese loco que grita, caramba? Pero, ¿por qué nos llaman a la policía? Bueno, finalmente Drioli logró soltarse de las manos de sus guardias. Entró al salón de la exposición y en voz bien alta, yo también tengo un cuadro de Soutine. Todos lo miraban. Mientras que él se sacaba el saco, se desabrochaba la camisa y mostraba su espalda con el retrato de Josie, hecho por Soutine. Miren, un retrato con los pocos que ha hecho Soutine. Seguramente es de la primera época. Mientras que Drioli les contaba que era de 1913 y que se trataba del retrato de su esposa, pintada por Soutine y tatuada por él mismo, alguien decía, sí, claro, ahí está al pie la firma de Soutine, miren, del lado derecho. Se acercó el hombre de traje negro que había intentado sacarlo a la calle. Caballero, le pago 200.000 francos por su cuadro de Soutine. Drioli no entendía nada, porque su cuadro estaba tatuado en su espalda. Mientras tanto escuchaba entre la gente que decían, eso vale 20 veces más, no se deje estafar. Y el hombre completó, diciendo, le propongo hacer una cirugía estética, retirar la piel con el cuadro y hacerle un injerto de piel nueva. Soutine no entendía nada. ¿Cómo era eso? Instantes después, sintió una mano enguantada que se le apoyó en el hombro, mientras que escuchaba, vea, soy el dueño del Hotel Bristol de Cannes y le ofrezco vivir en mi hotel hasta sus últimos días de vida, paseando entre los turistas. A usted le gustará caminar sobre la arena tibia, bañarse en el mar, ¿verdad? Pues bien, puede nadar en la pileta del hotel todos los días, y claro, mostrando el cuadro de Soutine que usted lleva en su espalda. Mientras que Giorgi no sabía qué decir y se ponía nuevamente la camisa, el hombre continuó. Lo invito a cenar, si está de acuerdo, y termino de explicarle cuál es la propuesta. Terminó Soutine de vestirse, se puso su saco y ahí se fue, detrás de su nuevo patrón. Cuentan que unas semanas después, se vendió en Buenos Aires un retrato de Soutine, barnizado de una manera muy particular y con un marco muy interesante. Nos resta pensar que Drioli terminó sus días caminando por la arena tibia, si bien todos saben que no existió jamás en Cannes un Hotel Bristol. Al menos, ¿habrá tenido Drioli una doncella que le lleve el desayuno a la cama? Compartí con ustedes una adaptación de El tatuaje de Roald Dahl.